Una cosa buscaré Que pueda estar en tu presencia Cada día mi Señor Una cosa pediré Que me dejes habitar En tu lugar santísimo Y es que mi espíritu Se desespera Y clama por ti Yo solo quiero ver tu gloria Yo solo quiero ver tu gloria Y no importa nada más Si te estoy viendo a ti Yo solo quiero ver tu gloria Yo solo quiero ver tu gloria Y no importa nada más Si te estoy viendo a ti Jesús Jesús En más importante eres tú Una cosa buscaré Que pueda estar en tu presencia Cada día mi Señor Una cosa pediré Que me dejes habitar En tu lugar santísimo Y es que mi espíritu Tú se desespera Y clama por ti Yo solo quiero ver tu gloria Yo solo quiero ver tu gloria Yo solo quiero ver tu gloria Y no importa nada más Si te estoy viendo a ti Mi Señor Solo quiero ver tu gloria Solo quiero ver tu gloria Te anhela Te anhela cerca de mí Oh, no importa nada más Que tu presencia Mi Jesús Que tu presencia Amado mío Amado mío Oh, amado Te anhelo Te desea mi corazón